Ahora, presentamos En Música con K. En Música con K. Ojo al Charque. Ojo al Charque. Un sector para debatir y analizar la realidad. Junto a nuestro invitado especial. Pipoca. Comienza Ojo al Charque. Ojo al Charque. Aquí en la radio Perla del Alcre. En Música con K. En Música con K. Bienvenidos y bienvenidas amigos a tu sector de ojo al Charque. Bienvenido Pipoca. ¿Cómo está Garina? ¿Cómo está toda la audiencia linda de Radio Perla del Alcre? Y a quienes nos siguen a través del Facebook. Un saludo cordial a todos ustedes. Dios bendiga esa mesa. Dios bendiga a su familia. Esa mesa que usted está compartiendo. Ahí ese rico almuerzo. Dios bendiga a cada persona que también está en el trabajo en este momento. A las personas que están llegando a su trabajo. Muchas bendiciones de Dios para todos ustedes. Hoy es nuestro programa número 18 de la serie. Y vamos a hablar de deporte. Existe apoyo al deporte en Pando. Pero primero nos vamos a arrancar con el verso del día. Que está en Primera de Corintios capítulo 9. Versos 24 y 25 dice de la manera. No han aprendido nada en el estadio. Muchos corren. Pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita. Mientras que la nuestra no se marchita. Esto lo dice la Biblia. La Biblia también habla de deporte para que vean la situación. Y vamos a empezar de esta manera. Yo la otra vez estaba hablando con una persona, un atleta, que me decía. Pipoca, por favor, quisiera que tocaras el tema de la carrera pedestre. Vamos a tener mañana una carrera pedestre aquí en Cobija. Y me decía, es injusto que nosotros que estamos iniciando, que queremos competir, que queremos ir avanzando. Tengamos que medirnos con profesionales de elite que llegan de otros lugares. Y normalmente son los que se llevan los premios. Los mejores premios se los llevan la gente de afuera. Sería bueno que categorizaran o que solamente los competidores sean de acá de Pando. Y la verdad que analizando esta situación de la convocatoria de la carrera pedestre del presidente Evo. Normalmente es abierta y casi en todas las versiones que hubo se la han llevado competidores de afuera. Atletas que vienen de afuera. Y eso me llevó a pensar lo siguiente. ¿Existe apoyo para el deporte en Pando? Bueno, comenzamos a preguntarnos de la siguiente forma. ¿Qué pasa con el deporte en Pando? ¿Por qué cada vez nos quejamos que nunca ganamos, nunca tenemos una buena representación? Algunos dicen, no, es que son puros borrachos. Otros dicen, no, es que les falta preparación. Les faltan mucho a los chicos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tipos de deportes tenemos que se practican en el departamento? Hay el clásico que ya es, que todo el mundo lo sabe, que desde el chico comienzan a patear pelota. Ahí está el fútbol. Que vamos a decir así que es al que más apoyo le han dado. Viajan delegaciones inmensas. Casi nunca traen una presea para el departamento. Pero son los que más apoyo han recibido. Pero también hay otros deportes que en los últimos años se han caracterizado por traer premios a Pando. Está el taekwondo, por ejemplo. Los muchachos de taekwondo cada que viajan traen premios, traen medallas, traen trofeos. Tenemos el caso del box, lo tenemos al chulupi, al chulupi asesino, a nuestro amigo Daniel Baca. Que hace poco estuvo en Brasil y ha sacado un cinturón, ha traído un cinturón para Pando. También tenemos casos de muchachos en el tenis. En el tenis que han hecho y han hecho una buena representación. Pero todos estos casos, todos estos casos, normalmente van con sus propios recursos. O en el caso de los tecondistas, por ejemplo, he visto que los papás comienzan a hacer, comienzan a hacer quermeses, comienzan a hacer rifas, hacen sus actividades para reunir fondos y poder movilizarse con ellos. Tenemos también el básquet, por ejemplo, el básquet tenemos que tiene nombre. Una persona que ha movido harto en el básquet aquí en Pando, que ha logrado que le dejen una cancha exclusiva para ellos, ha sido el profesor Vicente Mayna, por ejemplo. Vicente Mayna, él se ha preocupado para que esa canchita que la conocemos como la canchita del DIT, esa que está en la plaza del estudiante, sea para que los practicantes de básquet puedan usar esa cancha para practicar. Porque ni eso tenía. Entonces, ¿qué hay del deporte en Pando? ¿Cómo estamos en deporte? Atletismo, ¿cómo estamos en atletismo? ¿Existe representación? ¿Existe la práctica del atletismo? Tenemos un estadio, una mega obra, un estadio enorme, pero sin embargo, para atletismo he escuchado muchas opiniones de quienes conocen el tema. Para atletismo no sirve, porque no está en las reglas, no tiene las franjas necesarias, no está reglamentaria para practicar el atletismo. Entonces, toda una enorme estructura no sirve para el atletismo. Entonces, tenemos por otro lado la natación. Natación, se dice que se está haciendo una piscina. Hay una piscina que ya está hecha, que no sé por qué razón no funciona. Es un estanque de ranas. Está justamente atrás del colegio Bacadíes. Y cuando llega la hora de practicar natación, no tenemos un lugar donde practicar. ¿Qué está pasando con el deporte? Ahí viene la pregunta. ¿Existe el apoyo al deporte en Pando? Saludamos a las que se van conectando a través del Facebook. Dice, Tita Rivas dice, no existe apoyo porque cuando hay oportunidades, tanto como las autoridades no apoyan como deberían, pero cuando traen algún premio, ahí aparecen para la foto. La verdad que también se ha visto eso, que cuando ya los muchachos logran traer alguna cosa, ah, ahí recién aparece gente para ponerse al lado de la foto, entonces ya se los recibe como mis platillos. Pero importante es saber qué sería el apoyo al deporte. ¿Cómo podemos categorizar lo que es el apoyo al deporte? Porque definitivamente creo que solamente darles camisetas no es un apoyo. Como decía el verso que hemos leído en la Biblia, el que compite de todos se abstiene y se prepara. Para competir, para llevar a cargo un deporte, necesitamos que el atleta esté preparado, que el deportista esté preparado. Y esa preparación viene incluso desde la alimentación. En otros lugares, cuando van a entrar en competencia, se concentran y entran en un club de un sector donde están todos encerrados y pasan, qué sé yo, un mes, a veces dos meses. Continua preparación, donde están ahí concentrados, directamente enfocados en lo que va a ser la representación o la práctica de un deporte en específico. En Pando no se ve esas cosas. ¿Qué dice usted, Karina, sobre el tema? ¿Le gusta el deporte? A mí me gusta el deporte, la verdad. En especial a mi hija también le fascina el deporte. Ella está en taekwondo. Y sí, es una muy buena iniciativa. Justamente ayer se fueron a una comisión de estudiantes a un lado brasilero para hacer justamente las demostraciones y combates. En cuestión de lo que usted ha mencionado sobre la piscina esta que está atrás del colegio Bacadíes, es efectivamente un estanque de ranas, como usted dice. Está ahí la piscina. Pero ¿en qué sirve que esté si no se le hace el tratamiento, no se da la iniciativa? A mí realmente me molesta que se hagan algunas obras, pero que queden inconclusas, que no terminen de hacer algo, no empiecen y terminen y se siga llevando, aunque cambien de gestión, las obras. En cuestión del atletismo, justamente en un trabajo con la universidad, me tocó cubrir a mí el área del deporte, perdón, de atletismo. Y efectivamente el estadio es un mega estadio muy hermoso, muy grande. Le falta en cuestión estas de las franjas que usted justamente mencionaba. Pero más que de las franjas, solo hubieron dos o tres participantes del departamento. O sea que tampoco había muchos corredores en cuestión del atletismo. Jimena Pazza, que se conecta a través de Facebook, nos dice, los profesores de educación física tienen que preparar a los niños en su talento. Y aquí yo quiero también tocar otro tema. Nuestros profesores de educación física están preparados, están capacitados como para formar atletas, como para formar deportistas en diferentes disciplinas, que salgan del clásico fútbol o fútbol fuxal o básquet. ¿Será que también no es necesario hacer un upgrade, una actualización en lo que son nuestros profesores de educación física? Hace tres años atrás, mi hija, que estaba en una unidad educativa, me decía, no, cuando llega la educación física el profesor, el profe se va con los hombres y se ponen a patear pelota allá en la cancha y a nosotros las mujeres nos dejan acá solitas, que nos quedemos jugando como querramos. Entonces, eso es algo que me llamó la atención. Verdaderamente no hay, de repente, un direccionamiento. Existen algunos profesores de educación física que se esmeran por hacer lo máximo que pueden, pero ¿será que lo máximo que pueden es lo que debería hacer? ¿Será que no necesitamos también actualizar a nuestros profesores de educación física? Hay situaciones en que los deportistas salen adelante por sus propios medios, por sus propios méritos. El caso de Daniel Baca, por ejemplo, Daniel Baca con su instructor de boxeo, él, el chico, él se dedicó, se esmeró y salió y por último hasta de su propia plata, de su propio bolsillo, salió para que él tenga que viajar a competir porque él quería hacerlo. Entonces, tampoco podemos estar echándole la culpa todo a las autoridades. Yo siempre voy a decir esto, está bien, es responsabilidad de las autoridades fomentar, pero si no lo hacen, no nos podemos quedar, ah, no lo hacen, entonces yo me muero aquí solito en mi soledad. No, también está el sector privado, también está el empresariado privado. En otros países, en otros departamentos, incluso en la propia Bolivia, son los empresarios privados que sostienen a deportistas. Está ahí, por ejemplo, sé que a veces no se puede mencionar ciertas marcas, pero voy a hacer una excepción, la Coca-Cola, por ejemplo, anda financiando a todo cuanto es de deportista. ¿Por qué? Porque quieren promocionar su marca. Entonces, igualmente, el empresariado privado podría ser la diferencia al fomentar al deporte, al apoyar a deportistas en pando para que tengamos pues representantes de altura. Hemos tenido estos días visitantes, hemos tenido visitantes, Cobija estaba llena de visitantes. Primero tuvimos las Olimpiadas de ingenieros. Nos visitaron de todo el país y se encantaron con el paisaje, se encantaron con la temperatura, con las chicas, con el movimiento en la ciudad. Pero nuestra representación quedó pobre. ¿Por qué? Porque me decían, bueno, los mismos jugadores tenían que jugar en todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque no tenemos representación. Ahorita, en este momento, se están dando las Olimpiadas de docentes. En la UAP, con otras universidades de toda Bolivia, están midiéndose en las canchas que tenemos en nuestro departamento. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en nivel? ¿Será que ayer ustedes han visto el partido, por ejemplo, de Bolivia y de Brasil? Y todos ahorita lo idolatran a Lampe. Lampe es el hombre. No sé ni quién es Lampe, pero yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Pero Lampe es el hombre que está dando qué hablar ahorita. Pero, sin embargo, se midió Bolivia con Brasil, que Brasil es campeón mundial, ¿no? Entonces, ha sido cinco veces campeón mundial. Entonces, ¿cómo estamos en deporte aquí en Pango? ¿Tenemos condiciones de medirnos con otros grandes? Entonces, tuvimos esa estrella fugaz que surgió y luego se apagó del jaguar pandino que nos llevó a emocionarnos en la liga de fútbol. Pero luego, ¿qué pasó? En vez de que estén los pandinos jugando, había jugadores hasta de Paraguay, Uruguay, no sé de dónde, brasileros, hasta africanos, creo que por último había. Entonces, como pandinos, ¿cómo estamos en deporte? ¿Qué dice usted, Karina? ¿Cómo estamos en pandinos? Así es, como le mencionaba, nos faltan más jugadores, nos faltan más representantes, ¿no? Que haya del departamento. Nos vamos a una pausa musical, ya volvemos. Bueno, seguíamos hablando del tema deporte y quiero tocar un tema. Olimpiadas especiales. Le voy a contar que nuestros deportistas en la categoría de personas con capacidades diferentes están teniendo mejores resultados que los que no son de capacidades diferentes. Ahora, tampoco reciben apoyo ellos, pero sin embargo parece que tuvieran mejor fuerza de voluntad. Parece que las personas que son encargados de trabajar con las personas con capacidades diferentes dan más de sí para que ellos puedan tener mejores representaciones cuando salen fuera del departamento. Y eso nos llega a preguntar, ¿será que el apoyo lo es todo? ¿Qué parte nos corresponde a nosotros como practicantes del deporte? Bueno, voy a decir nosotros, no practico deporte, pero voy a incluirme. ¿Será que los que practicamos el deporte tenemos que poner más de nuestra parte también? Porque no es solo pedir, ¿no? No es solo pedir que nos den plata, que nos den condiciones, que nos den uniformes, que nos den alimentos, que nos den instrumentos, pero también tiene que haber una fuerza de voluntad para hacer representaciones dignas, para hacer representaciones que nos vengan a llenar a todos de alegría. Pero también hay otro tema. El apoyo de la ciudadanía. Cada vez que hay un evento deportivo, usted asiste. Cada vez que alguien organiza un evento deportivo, ya sea de básquet, ya sea de atletismo, ya sea de fisiculturismo, de boxe, de lo que sea, que sea el evento deportivo, usted asiste. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque en otros lugares hay una cultura deportiva. Yo he estado muchos años en La Paz y había los campeonatos de Kyukushin, Kaikán, por ejemplo, los festivales de karate, donde se llenaba el coliseo. Habían competiciones de tecondo donde se llenaba el coliseo. Las competencias de fisiculturismo, una vez asistí a una competencia de fisiculturismo, era lleno total. Entonces, en otros lugares se apoya, pero acá hemos visto que no hay apoyo. Cuando hay un evento deportivo de esta magnitud, las personas asisten muy poco. Y también las entradas no se las puede cobrar muy caras porque tampoco paga la gente. Entonces, creo que cuando hablamos de apoyo al deporte en Pando, estaríamos hablando tanto. Una, el apoyo que tienen la obligación las autoridades, el apoyo que debería dar el sector privado, el apoyo que deberían dar los llamados a ser instructores o técnicos en el propio departamento. Y también el apoyo que debería dar la ciudadanía asistiendo a los eventos deportivos, dando su apoyo con el pago de su entrada. Lindo fue cuando tuvimos, por ejemplo, el jaguar pandino que estaba en los partidos de la liga, que se llenaba el estadio, por lo menos en los primeros partidos. Pero también así debería ser todos los amateurs. ¿Por qué? Porque ese incentivo es el que lleva a un deportista a que también se pueda esmerar en lo que está haciendo. Debería haber algunos convenios, ¿no? Entre las escuelas, la universidad y algunas de estas academias que también hay con la alcaldía y todo eso para que haya más incentivo en que los muchachos puedan ir, ¿no? Y pasar estos cursos a menor precio. Porque algunos, por el factor económico, también no van. Pero ahí está la iniciativa, tiene que haber iniciativa también y ganas de los jóvenes también en practicar algún deporte. Estábamos hablando en programas pasados, por ejemplo, de principios y valores. Hablábamos de principios y valores y decíamos que hay que llevar a nuestra juventud a cosas sanas. El deporte se dice, siempre se ha usado este eslogan, sí al deporte y no a las drogas. Pero cuando hablamos de eso, tenemos pues que ser más prácticos que discursivos. El discurso es bonito para motivar. El discurso motivacional uno lo usa para levantarle los ánimos a la persona. Pero tiene que ir más allá de un discurso. Tiene que haber una actitud. Tiene que haber una actitud que sea condescendiente con lo que estamos queriendo enseñar. Por ejemplo, si estamos diciendo sí al deporte y no a las drogas, entonces tenemos que darle una cierta prioridad económica a lo que es el deporte. Si estamos diciendo que nuestra juventud tiene que dedicarse más al deporte para huir de los vicios, de la bebida, entonces tampoco sería dable que se van a jugar un partido y después que jueguen el partido se sienten en una plaza con su paquetito de Kaiser, por ejemplo. Esto se ha visto mucho acá en el... No es por el afán de criticar, amigos, pero por favor. Y decimos, no, que el deporte es salud. Será pues salud seco, porque cuando terminan de jugar, después se sienten en una plaza y aparte que me la ensucian con las latas, me la dejan todas las latas ahí, o sea, se ponen a beber después de jugar. Y yo creo que como ejemplo no va a los niños, a los muchachos. Entonces, quiero puntuar o puntualizar en el siguiente énfasis. Nuestros profesores necesitan, tienen que reconocer que necesitamos mejores profesores. Los mismos, no estoy hablando que nos traigan otros afuera. Los mismos profesores tienen, tienen que esmerarse. Aquí tengo una persona que nos ha llegado al estudio y nos quiere dar unas palabras porque tiene a su hijo que participa en atletismo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes a la audiencia que se escucha de Perla del Acre. Mi nombre es Ander Ardaya. Mi hijo se llama Jesús Sánchez Ardaya. ¿Y qué practica su hijo? Mi hijo practica atletismo y practica fútbol, fútbol. Él, de Apo Deporte, él es súper bueno. Él tiene ganado en la U en los últimos años navideños. Unas tres medallas de oro y tiene trofeos y tiene regalos de bicicleta. Y también ha ganado en activos. Se ganó un celular, pero poco apoyo. Yo como padre he sido el único que lo entreno y con mi poco esfuerzo. La verdad es que no hay ayuda de la ordenación ni de la alcaldía. Y eso quería llegar a las autoridades que escuchan y que hagan también en esta fiesta. Que se acuerden de los niños, que ellos son el futuro y el presente. No solamente para los grandes que hayan de esta competencia. Y que se quede ese dinerito que hay acá. Acá pues para la gente en esta situación no le queda nada menos. Pero sin embargo no hubo esa ayuda para los niños. Usted me dijo que usted lo entrena a su hijo. ¿Qué podría decirme respecto a entrenadores? Por ejemplo, profesores. ¿Existe el nivel en Pando como para que los profesores puedan preparar buenos deportistas? Lamentablemente no existe. Porque yo he estado siguiendo lo que ha hecho mi hijo. Él estudia, por ejemplo, en los colegios Marical Sucre. Y los profesores ni ellos mismos saben saltar con timadas, un salto largo, un salto alto. Nada de eso, de atletismo. Cero al atletismo. De eso estoy diciendo que debía de haber gente especializada en esa rama. Y respecto a la respuesta del público, por ejemplo. La motivación del público es muy importante para un artista. Yo soy artista. Y para un deportista. ¿Es necesario también el incentivo del público? Sí, bastante. Es necesario. Es lo mismo que un artista como un atletista. Es lo mismo, o un deportista es lo mismo que tiene su hijo. Amigos, hemos tenido la opinión de un papá, de un padre de familia que tiene a su hijo compitiendo. Y que con sus propios recursos lo ha llevado a ciertas competencias. Su hijo ya tiene la satisfacción de haber ganado muchas competencias. Entonces, más claro, agua. Al punto. Necesitamos que el apoyo al deporte sea más práctico que de boca. Más en la billetera, más instrumentos. Los deportistas necesitan alimentación especial. Necesitan algunos nutrientes. Necesitan complementos alimenticios. Y también necesitan sus instrumentos. ¿No? Porque más allá de una cancha, más allá del espacio físico. También deberían haber centros donde se puedan concentrar. Más allá de la polerita que le regalan para que se identifique. Y que va con el logo de quien le está regalando la pelota. Más allá de la propaganda. Más allá de... No me lo tomen a mal. Pero más allá de la propaganda cuando usted regala una polerita. Tiene que haber realmente un apoyo serio a lo que es el deporte. Soy su amigo Pipoca. Les voy agradeciendo de antemano. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Entrar a su familia. Y poder hablar de estos temas sin el ánimo de crear polémicas. Sin el ánimo de crear divisiones o peleas. Simplemente para que nos examinemos nosotros mismos. Y podamos tener cambios positivos proactivos. Gracias y nos vamos a ver la próxima semana con buenos temas todavía. ¿Acepto sugerencias? Así es. ¿Cuál es el número Pipoca que pueden llamar para alguna sugerencia? 7-7-10-8-6-8-7 O vía Facebook también me puedan hacer algunas sugerencias del programa. Si pudiéramos cambiar al mundo tú y yo. 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 Enamoración de la noche